O sea que ella es tu principal sospechosa Voy a tener que ir contra la mujer que amo para poder darle justicia a mi mamá Quiero que me ayudes a que Saúl entienda que soy inocente Que Saúl nunca va a conocer a otra mujer que esté dispuesta a darlo tú por él Como lo hago yo, discúlpame La Dona, mañana, 9 p.m. 8 centro Porte el mundo